Hasta ahora, la mujer había sido un rehén perfecto. No se había resistido cuando la habían arrastrado fuera del banco, y estaba sentada tranquilamente en el asiento trasero, apretujada entre Bruno y Leo. Probablemente deberían haberla liquidado tras dejarla interestatal, pero Vic no era un monstruo. Le darían una muerte limpia, un disparo en la nuca, rápido y sin dolor. Conducía con cuidado, manteniendo escrupulosamente una velocidad inferior en 5 km por hora al límite de velocidad. No tenía sentido llamar la atención. Junto a Vic, Gino reía como un maníaco. Vic hizo una mueca, nunca debieron permitir que se les uniera ese psicópata. Gracias a su gatillo fácil, ahora eran responsables de 9 asesinatos, los 7 empleados del banco y 2 clientes con mala suerte. Después de que Gino disparase al primero, su única opción había sido eliminar a todos los testigos, y según las leyes, te iban a freír igual por 1 que por 10. Así que, ¿qué más daba? Vic echó una mirada furtiva a la que pronto se convertiría en la víctima número 10 por el espejo retrovisor. Debía tener cerca de 30 tacos. Era guapa, aunque tenía pinta de empollona. Llevaba una camiseta de flores y una chaqueta vaquera y zapatos cómodos, un largo cabello castaño y liso, y ojos azules que escondía tras unas gruesas gafas. Era el tercer cliente y Vic había decidido que podrían usarla como rehén. Había estado tranquila y resignada desde el atraco. Tenía los ojos cerrados, sus labios se movían en silencio. Probablemente rezaba. Vic supuso que no había problema en permitírselo. El neumático delantero izquierdo reventó. ¡Mierda! Vic era un buen conductor, y el vehículo iba lo bastante despacio como para que pudiese mantener el control. Tras un brusco viraje, Vic llevó el coche al arcén. Por la forma en la que se movía la dirección, dedujo que el neumático estaba completamente estropeado. ¡Joder! ¡Gino, ayúdame! ¡Vosotros dos! ¡Quedaos con ella y que no se mueva! Bruno asintió y colocó la vereta con silenciador en el costado de la chica. Esta dio un grito ahogado, pero no dijo nada. ¿Por qué tengo que ayudarte yo? preguntó Gino insolentemente. Porque estamos en este lío por tu culpa, pensó Vic, pero no dijo nada. Porque lo mando yo, melón, capiche. Gino puso cara de pocos amigos, pero hizo lo que le mandaba. Los dos hombres fueron a la parte posterior y abrieron el maletero. Gino empezaba a parecer nervioso. Miraba constantemente a la autopista, esperando que apareciera un coche de policía de un momento a otro. Vic estaba menos preocupado. Había realizado el robo a la perfección, poco antes de la hora del cierre. Nadie los había visto entrar o salir, y pasarían horas antes de que echaran de menos a la gente del banco. Tenían ventaja y no había testigos. Relájate, le dijo a Gino, mientras sacaban la rueda de repuesto. Y el gato, todo estaba bajo control. Vic cerró el maletero. Y vio a Bruno y a Leo. Sus cabezas yacían lánguidamente contra el reposacabezas. Parecían inconscientes o muertos. La mujer estaba fuera del coche con las manos a los lados, observándolos. Gino echó mano de su arma y cayó al suelo retorciéndose. Vic vio los ojos entrecerrados de la mujer, concentrados. Gino pateó débilmente al suelo y después quedó inerte. Esta vez ha sido un caso de embolia cerebral, dijo la mujer fríamente. Dos ataques al corazón. Son bastante raros. Tres sería excesivo. Viejos cuentos de la niñez vinieron a la mente de Vic. Estreca, murmuró en italiano. Bruja. La mujer sonrió forzadamente. Vic soltó el arma y cayó de rodillas. Me rindo. Era mejor enfrentarse a una cadena perpetua o a la cámara de gas que a esto. La mujer asintió. Has tomado una sabia decisión. La policía encontró una pipa de crack en el coche. El forense encontró rastros de droga en el sistema de los tres cadáveres, pero no lo suficiente como para justificar las insólitas muertes. El médico sabía que su informe era falso y tuvo dificultades para dormir durante varios días. El nombre de la mujer nunca apareció en los periódicos. Poco después del incidente, abandonó el estado y nunca se volvió a saber de ella. No importaba. En el coche había suficientes pruebas para satisfacer al fiscal. Vic descubrió la religión durante los siete años entre su sentencia y tras muchas apelaciones su ejecución. Y murió mientras rezaba por su alma. Lo que esperaba al otro lado es otra historia.